Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. Kairos Podcast. Y dije, voy a dedicarle un video entero a esto, y es lo siguiente, tip para no verte como un idiota a la hora de argumentar. Ahora, hay muchos tips que les he dado, pero hoy en específico me quiero concentrar en el tip más importante de Sócrates. Más que nada nos vamos a referir a la mayótica, y ustedes me preguntaron, pues Michelle, qué chingados es mayótica, yo vengo aquí a aprender cómo partir madres en un debate y decirle, eres un idiota, nada, nada, no se crean, ¿no? Pero a ver, hay que entender que los debates hoy en día, y esas son las que a mí me parecen muy, eh, ¿no? Son más que nada como para medir egos, si se dan cuenta, ¿no? Al final, el propósito de un debate no es como tal dejar en ridícula al otro, aunque pueda ser muy rico, ¿no? Sino, en realidad, entablar un diálogo y llegar a alguna conclusión juntos, ¿no? Aprender, en definitiva, pero también, pues, es una, pues, es una tarea intelectual, ¿no? Es divertido, es padre, y también requiere de muchísima astucia. Pero bueno, no todos nacemos con esa astucia, no todos nacimos en una familia donde se discutía, se peleaba cada rato como yo, donde tenías que casi, casi así con las garras defenderte, pero bueno, eso lo hablaré con mi psicóloga con, pues, mi trastorno de estrés postraumático, pero eso es para otro video y otro momento. Y bueno, este método a mí, la verdad, me ha funcionado muchísimo en mis clases en específico, pero también en mi vida cotidiana, ¿no? La mayóptica a grandes rasgos fue un método creado, una técnica, por así decirlo, que consiste en realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban latentes u ocultos en su mente. Es decir, a través del diálogo, del debate, podemos llegar a cierto tipo de conclusiones. Idealmente, lo bonito de la mayóptica es que no le tienes que decir al otro, mira, es que tú estás mal por A, B, C y D. Tú simplemente quédate calladito, escucha con atención y pregunta adecuadamente. Muchas veces pensamos que en un debate tenemos que vomitar nuestros argumentos. En vez de siquiera, uno, escuchar al otro y escuchar más allá para responder, sino escuchar para netamente entender cuál es su procesamiento lógico, por así decirlo, para llegar al argumento al cual llegaron. Porque recuerden, estamos debatiendo con argumentos, no en contra de las personas. Ahora, aquí lo que voy a hacer es más que nada enseñarles a ustedes cómo podemos realizar o cómo podríamos tener pues como un buen método para hacer la mayóptica. Y al final les voy a dar un excelente ejemplo del mismísimo Sócate, es decir, un diálogo de Platón que habla justamente de cómo Sócate sabe dar una cachetada con guante de oro para que ustedes se den cuenta exactamente cómo es que esto lo podemos aplicar. Así que, número uno, y ya lo he dicho en otros videos, ¿no? Si vamos a debatir, por ejemplo, respecto a la justicia, ¿no? Que el sistema de justicia en México es injusto. Primero debiéramos preguntar, bueno, entonces, ¿qué estamos entendiendo por justicia? Y esto sirve para entablar un puente en común, una base de comunicación para posteriormente de ahí empezar a debatir, bueno, entonces, ¿qué entendemos respecto al sistema de justicia en México, por ejemplo? Segundo, debemos empezar a poner en duda. Es decir, idealmente, yo siempre lo recomiendo de esta manera, antes de tú empezar a vomitar tus puntos de vista, pregúntale al otro cuál es el suyo. ¿Por qué? Porque el otro va a empezar a dar una respuesta, la cual tú te encargarás de poner en duda. Por ejemplo, la otra persona dice, no sé, considero que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. No, pues padrísimo, pero a ver, ¿cómo se determina qué es lo que cada quien se merece? ¿Qué es el merecimiento per se? Y ahí ya te estás metiendo en una discusión un poquito más profunda, porque luego, por eso los filósofos caemos tan mal, luego preguntamos y preguntamos y preguntamos, pero esto sería correcto en este caso, porque al final deberíamos llegar a un acuerdo, repito, porque para eso son los debates, para eso es la conversación, pero al mismo tiempo, si la otra persona no sabe cómo defender o cómo sostener lo que está diciendo, porque ni siquiera lo entiende, pues ahí ya tenemos un problema de base. Tres, la discusión. El objetivo de este diálogo es hacer que el alumno dude de su propio planteamiento. Se sentirá al principio incómodo e incluso confundido porque lo que antes tenía muy claro, ahora lo tiene en duda y no sabe cómo defenderlo realmente. Es decir, cuando se nos empieza a cuestionar o cuando cuestionamos posturas que antes teníamos como una certeza, aquí como que nos empezamos a desbarajustar, ¿no? A ver, nunca lo había pensado de esa manera. Daría cada quien lo que se merece. Y así no se ve como una confrontación tan agresiva en este caso, ¿no? Porque como tal, tú no le estás diciendo que está mal. Él solito o ella solita se está dando cuenta que está en lo incorrecto. O en su defecto, que hasta ahora no puede sostener lo que dice. O en el mejor de los casos sí lo puede sostener, porque sería buenísimo dialogar con una persona que sí sabe de lo que está hablando. Y cuarto y último, la conclusión. Es decir, al final debemos llegar a algún tipo de acuerdo respecto a los términos o respecto a la discusión. O mínimo puntos en común y puntos en contra para hacer. Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar de la mayótica está en los diálogos de Platón. Yo ahorita tengo esta editorial. Bueno, esta edición, mejor dicho, porque la del otro la tiene mi esposo y la tiene guardada no sé dónde. Pero les recomiendo los diálogos de Platón y en específico nos vamos a meter en el diálogo del banquete. A mí el banquete es un diálogo que me gusta mucho porque trata pues de la pasión, del amor, de la erótica, por decirlo de alguna de alguna forma. Y es un diálogo donde prácticamente Sócrates está con sus compas, por así decirlo, y andan platicando de pues bueno, qué es el amor. Diferentes personajes empiezan a hablar de que el amor es el más antiguo de todos los dioses. Unos empiezan a hablar del mito de andrógino, otros empiezan a hablar de cómo el amor es parecido a la medicina. Y hay un punto muy importante y es el discurso de Agatón. Agatón muy muy bonito nos empieza a decir, claro, es que el amor es el más bello de todos los dioses y el más bueno porque busca siempre lo bueno y lo bello y la cosa mala y también eso está relacionado con el deseo. Y Sócrates, como buen aplicante de la mayótica, se queda calladito mientras todas sus demás amistades empiezan a decir lo que ellos creen que es el amor. Cuando todos acaban, Sócrates dice, ok, ahora es mi momento para preguntar. Por eso les digo, tú deja que la otra persona hable, tú quédate callado, escucha bien, escucha con atención, no escuches para responder. En el momento que hagas eso, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Y vamos a explicarlo con Sócrates. Yo sí les voy a leer desde acá porque no lo puedo decir mejor que este hombre. De verdad, quédense esta parte del video porque leo bien, leo bien. Bueno, a veces me trago, pero leo con pasión. Y es que siempre me da risa leer esto porque digo, hijo, de veras cómo dice las cosas el Sócrates. Pero bueno, dice, ah, querido mío, repuso Sócrates. ¿Quién no se ve en un conflicto teniendo que hablar después de ir a un discurso tan bello, tan variado y tan admirable en todas sus partes? Principalmente en su final, cuyas expresiones son de una belleza tan acabada que no se les puede oír sin conmoverse. O sea, ¿qué está haciendo? Échale flores, no, hombre, pues tú hablas increíble, no, hombre, casi, casi que me quedo pendejo ante ti. Me siento, dice Sócrates, me siento tan incapaz de decir algo tan bello. Que lleno de vergüenza habría abandonado el puesto si hubiera podido. Porque la elocuencia de Agatón me ha recordado a Gorgias, Gorgias, paréntesis, es un sofista que prácticamente podía convencer a un ciego de que veía, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para otro día. Hasta el punto de sucederme realmente lo que dice Homero. Temía que Agatón, al concluir, lanzase en cierta manera sobre mí el discurso de la cabeza de Gorgias. Ese olador terrible petrificado, petrificando mi lengua. Al mismo tiempo, he conocido que ha sido una ridiculez el haberme comprometido con vosotros a celebrar a mi vez el amor. Y el haberme alabado de ser sabio en esta materia, ya que no sé alabar cosa alguna. O sea, si hablamos de alabanza así como ustedes acaban de hacer, brother. Ahí sí yo que con mi completa humildad y con mi completa honestidad te digo. Pues lo hiciste muy bien. Pero me siento incapaz, la verdad, de seguir con la tarea de hacerlo como todos ustedes, amigazos, lo acaban de hacer en este momento. En efecto, hasta aquí he estado en la inocencia creencia de que en un elogio solo deben entrar cosas verdaderas. Que esto era lo esencial. Que después solo restaba escoger entre esas cosas las más bellas y disponerlas de la manera más conveniente. Tenía por esto gran esperanza de hablar bien, creyendo saber la verdadera manera de alabar. Pero ahora resulta que este método no vale nada. Y que es preciso atribuir las mayores perfecciones al objeto que se ha intentado alabar. Pertenezcanle o no, no siendo de importancia su verdad o su falsedad. Es decir, ustedes se hablaron muy bonito y lo que quieran, pero pues como que dejaron a un lado atrás la verdad. O sea, sin importancia y la verdad o mentira lo que dijeron, lo dijeron precioso. Pero siquiera se preocuparon en ver, en saber, en cuestionarse si lo que estaban diciendo era correcto. Porque no solamente tiene que ver en cómo lo dices, o sea, también chácate tu contenido, brother. No, ahorita no llegamos a la mejor parte ni siquiera. Les digo cachetada con guante de oro. Como si al parecer hubiéramos convenido en figurar que cada uno de nosotros hacía el elogio del amor y no en realidad, y en realidad no hacerlo. Por otra razón, creo yo, atribuyen al amor todas las perfecciones y ensalzándola. Lo hacen causa de tan grandes cosas. Para que aparezca muy bello y muy bueno. Bueno, quiero decir, a los ignorantes, y no ciertamente a las personas ilustradas. Es decir, si un idiota te escucha, claro que le parece increíble, pero repito, discursos para los ignorantes, no los que de verdad saben del amor. Ok, de esta manera de alabar, es bella e imponente, pero mera absolutamente desconocida cuando les di mi palabra. Ahora, mi lengua, y no mi corazón, es la que ha contraído este compromiso. Pues sí, sí, vamos a hablar con la verdad, ¿no? Con lo que sentimos, lo que pensamos que es pura mera opinión. Permítame romperlo. Porque no me considero en posición de poder hacer un elogio de este género. Pero si lo desean, hablaré a mi manera. Proponiéndome decir solo cosas verdaderas. O sea, no hablar como ustedes, voy a hablar como yo. O sea, voy a hablar con la verdad. Aunque no sea muy bonita. Sin aspirar la ridícula pretensión de rivalizar con vosotros en elocuencia. O sea, yo ya sé que en elocuencia con ustedes perdí. Tú hablas mejor que yo. Sí, tienes más verbo. Pero yo tengo contenido. Tú tienes verbo, pero yo gracia. Ahora, mira, Fedro. Si te conviene oír un elogio que no traspasará los límites de la verdad y en el cual no habrá refinamiento ni en las palabras ni en las formas. O sea, yo, merengues, voy a empezar a hablar, ¿no? Y aquí es cuando empieza Sócrates. Y esta es la parte de la argumentación dura e importante. Así que, atención, no vas a querer cómo introducir a él. Cómo voy a empezar a hablar, pero les digo, bonito, bonito, bonito el Sócrates. Te vi, mi querido agatón, entrar perfectamente en materia, diciendo que era preciso mostrar primero cuál es la naturaleza del amor y enseguida cuáles son sus efectos. Apruebo esta manera de comenzar. O sea, comenzaste bien. O sea, estructuralmente comenzaste bien. Luego la cagaste, pero estructuralmente estás bien. Bien, vemos ahora, después de lo que has dicho, todo bello y magnífico sobre la naturaleza del amor, algo más aún, dime, que empiezan las preguntas. Mayótica. ¿El amor es el amor de alguna cosa o de nada? No te pregunto si es hijo de un padre o de una madre, porque sería una pregunta ridícula. Si, por ejemplo, con motivo de un padre te preguntase si es o no padre de alguna cosa, tu respuesta, para ser exacta, debería ser que es padre de un hijo o de una hija. ¿No convienes en ello? A ver, aquí está siendo una referencia este Sócrates, ¿no? Si el amor, ¿no? Es una cosa de algo o de nada. Si un padre es padre de un hijo o de ningún hijo, porque, pues, si no, no sería padre y lo mismo con la madre, ¿no? Si eres madre, pues, eres madre de un hijo, ¿no? O sea, no de madre de nada, ¿no? Sí, sin duda, dijo Agatón. O sea, sí, el amor es el amor de alguna cosa. Ah, ojo. Y lo mismo sería de una madre, lo que se estaba diciendo, ¿no? Agatón y se combinó en ello. Permíteme, dijo Sócrates, que haga algunas preguntas para poner más en claro mi pensamiento. ¿Un hermano, a causa de esta misma cualidad, es hermano de alguno o no lo es? Si eres hermano, pues, eres el hermano de tu hermano, ¿no? Y viceversa. Es muy interesante, ¿no? O sea, lo que dice, algunas preguntas para poner más claro mi pensamiento. Es decir, como que todavía no me quedo muy rosa, casi casi tonto yo, pero déjame aclaro. Déjame ver que si lo que tú dijiste yo lo entendí, ¿no? Y lo va guiando con sus preguntas. Ok. Lo es de alguno, dice Agatón. Sí, si decimos ser un hermano, es hermano de alguien, ¿no? Combina en ello. Trata, pues, replica Sócrates, de demostrarnos si el amor es el amor de nada o si es de alguna cosa. Pues de alguna cosa seguramente, dice Agatón. Conserva bien en la memoria lo que dices. Y acuérdate de qué cosas el amor es amor. Pero antes de pasar adelante, dime si el amor desea la cosa que él ama. Ah, sí, ciertamente, dice Agatón. Pero, replicó Sócrates, ¿es poseedor de la cosa que desea y que ama o no la posee? ¿Deseas lo que tienes o lo que no? Es probable, replicó Agatón, que no la posea. ¿Probable? Mira, si no es más bien necesario que el que desea le falte la cosa que desea, o bien que no la desee si no le falta, en cuanto a mí, Agatón, es admirable hasta qué punto es a mis ojos necesaria esta consecuencia. ¿Y tú qué dices? Pues yo lo mismo. Si se dan cuenta, en este punto, lo que está haciendo Sócrates ni siquiera es que le está empezando a debatir. Está empezando a ver cómo es que funciona su pensamiento. Porque hubo cosas ahí como que no le cuadraron, ¿no? Pero dice, ah, pues, a ver si. A ver si te entendí bien, ¿no? Ok. Muy bien. Y así pues. Entonces, ¿el que es grande desearía ser grande y el que es fuerte, ser fuerte? Esto es imposible. Teniendo en cuenta aquello en que ya hemos convenido, dice Agatón. Porque no se puede carecer de lo que se posee. Tienes razón, dice Agatón. Ah, ok. Si el que es fuerte, repuso Sócrates, desea ser fuerte, y el que es ágil, ágil, y el que es robusto, robusto, quizá alguno podría imaginarse en este y en otros casos semejantes que los que son fuertes, ágiles y robustos, que poseen estas cualidades desean aún lo que ellos poseen. Para que no vayamos a caer en semejante equivocación, es por lo que insisto en este punto. Si lo reflexionas, Agatón, verás lo que estas personas poseen, lo poseen necesariamente, quieran o no quieran. ¿Y cómo entonces podría desearlo? Y si alguno me dijese, rico y sano, deseo la riqueza y la salud, y por consiguiente deseo lo que poseo, nosotros podemos responderle, posees la riqueza, la salud y la fuerza. Si tú deseas poseer estas cosas, es para el provenir. Puesto que al presente las posees ya, queriéndolas o no. Mira pues, si en cuanto dices, deseo una cosa que tengo al presente, no significa esto, deseo poseer en el provenir lo que tengo en este momento, ¿no convendrías en ello? Convengo en ello, dice Agatón. Pues bien, pues bien. Procidió Sócrates, ¿no es esto amar lo que no se está seguro de poseer? ¿Aquello que no se posee aún y desear conservar para provenir aquello que no se posee al presente? Sin duda, dice Agatón. Por lo tanto, lo mismo en este caso que en cualquier otro, el que desea, desea lo que no está seguro de poseer, lo que no existe al presente, lo que no posee, lo que no tiene, lo que le falta. ¿Esto es, pues, desear y amar? Seguramente. O sea, ¿cómo? Diría Sócrates, ¿no? O sea, deseamos lo que no estamos seguros de poseer, lo que aún no existe, lo que no se posee, lo que no se tiene, lo que no hace falta, pero también lo deseamos para provenir. Dice, o sea, ¿qué estamos diciendo? Resumamos. Añadido Sócrates. Lo que acabamos de decir. Primeramente, el amor es el amor de alguna cosa, ¿ok? Recuerden, recapitulemos las preguntas que acaban de hacer y las respuestas que hicieron. Mayautica, recuerden eso, recapitulen. Entonces, el amor es el amor de alguna cosa, en segundo lugar, de una cosa que le hace falta. Sí, dijo Agatón. Acuérdate ahora, replicó Sócrates, de qué cosa, según tú, el amor es amor. Si quieres, yo te lo recordaré. Por si se te olvidó, compadre. Por si se te olvidó por ahí, al costo. Has dicho, me parece que se restableció la concordia entre los dioses mediante el amor a lo... ¡Hola, esposo! Hola, esposo. Estoy haciendo un video. ¿Qué de gancho era el francha? Sí. Sí, ya casi acabo. ¿Vale? Perdón, corte comercial, llegó mi esposo. ¡Mi besito! Ya que me pinches, andas interrumpiendo. Cuidado con los cables. Estoy saludando al perro. ¡Ah! Hola. Te amo. Cuidado. ¿No me arruinó este maquillaje? No. Perdón, acaba de llegar mi esposo. Entonces, acuérdate ahora, replicó Sócrates, de qué cosa, según tú, el amor es amor. Si quieres, yo te lo recordaré. Por si se te olvidó. Has dicho, me parece, que se re... Re... Ah, que se restableció la concordia entre los dioses mediante el amor a lo bello. ¿Por qué no hay amor de lo feo? ¿No es esto lo que has dicho? Lo he dicho en efecto, dice Agatón. Y con razón, mi querido amigo. Y si es así, el amor es el amor de la belleza y no de la fealdad. Convengo en ello. ¿No hemos quedado en que se aman las cosas cuando se carecen de ellas y no se poseen? Sí. O sea, casi, casi. El agatón iluso. ¡Sí! Luego, el amor carece de belleza y no la posee. Necesariamente, dice Agatón, como... Ah, caray, como que sí. ¿Pero qué? Dice Sócrates. ¿Llamas bello a lo que carece de belleza a lo que no posee en manera alguna belleza? No ciertamente, dice Agatón. Si es así, repuso Sócrates, ¿sustienes aún que el amor es bello? O sea, andabas diciendo que el amor es bello. ¿No? Que es bueno y bonito y lo que tú... Órale, va. ¿No? Pero al mismo tiempo dices que el amor desea aquello que no posee. Si el amor busca la belleza, ¿no? Es... Entonces, porque carece de belleza, entonces el amor no es bello. Entonces, el amor sería feo, en este caso. Pero en este caso, si el amor es bello, entonces, ¿buscaría la fealdad? O, ¿a qué te estás refiriendo, Agatón, diría Sócrates, no? La finura, la... Como lo dice. Temo mucho, respondió Agatón, no haber comprendido bien lo que yo mismo decía. Ah, eso es lo que les decía de la mayótica. La persona es decirle a la otra persona, mira, es que estás bien pendejo. No, a través de las preguntas vemos si pueden sostener lo que están argumentando o no. Temo mucho, respondió Agatón, no haber comprendido bien lo que yo mismo decía. Hablas con prudencia, le dice Sócrates a Agatón. Pero continúa por un momento respondiéndome. ¿Te parece que las cosas buenas son bellas? O sea, no me ha bastado hasta ahora. Déjate destruyo un poquito más con los mismos argumentos que tú acabas de dar. Déjate destruyo tantito más. ¿No? Ok. Entonces, me lo parece, ¿no? Dice, entonces el amor carece de belleza y si lo bello es inseparable de lo bueno, el amor también, pues, carece de bondad. Es preciso, Sócrates, conformarse con lo que dices porque no hay medio de resistirse. O sea, bajo las preguntas que me estás haciendo, sí. Al parecer no tiene sentido ni lógica ni pies de cabeza lo que acabo de decir. Y dice, es mi querido Sócrates, mi querido Agatón, imposible resistirse a la verdad. Resistirse a mí es sencillo. No es como que Sócrates es el portado, o sea, no es como que Sócrates es la verdad. Él dice la verdad. Él habla con verdad. Y aquí más adelante empieza a hablar de cómo él tuvo todos estos conocimientos y habla de su maestra Diótima, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pueden conseguir en el banquete. Pero a mí me gusta mucho dar esto cuando doy argumentación porque la verdad es que creo que tiene muchísimo que dar aquí este Sócrates porque hizo varias cosas, ¿no? En un primer lugar, escucha, introduce y sepa. O sea, primero, sí, tienes puntos bastante valios y bastante buenos en lo que me estás diciendo, pero vamos nada más a recapitular a ver si a mí sí me quedó claro lo que tú acabas de decir. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ok, a ver si yo lo entiendo. Entonces, lo que tú me estás diciendo es esto, esto, aquello. Sí, correcto. Ok, pero espera un momento. Parece que aquí te estás contradiciendo en este y este plano o cómo lo resolverías tú. Ah, ok. ¿Se dan cuenta lo importante que es escuchar? Lo importante también que es hacer preguntas y de verdad estar involucrados en lo que dice la otra persona. Repito, ¿no? Un debate necesariamente es yo contesto, yo vomito lo que quiero decir. A ver, no, escuchar a otra persona y tal vez o te enseña algo, ¿no? Por ejemplo, que el deseo no necesariamente es desear a aquella cosa de la cual se carece. Oh, pero sé que el amor y el deseo tal vez no necesariamente es lo mismo. ¿Ustedes qué dirían? ¿El amor y el deseo es lo mismo? Podríamos seguir con este debate en los comentarios, ¿no? Para grandes rasgos, creo que este fue un breve video de un tip de argumentación, más que nada en la mayótica. Díganme si les gustaría que hiciera más de estos videos, traerles más ejemplos de Sócrates de cómo lo hace. Y recuerden que tengo un curso de argumentación en mi página web, michelnadin.com. Aquí lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Recuerden darle like, suscribirse. Recuerden que vamos a estar subiendo videos lo más que se pueda. Ya le estamos metiendo más producción al asunto, ¿no? Y pues nada, cuídense muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.